La Comisión Nacional del Agua ha declarado que la mayoría del país se encuentra en una sequía importante, producto del cambio climático que afecta a todo el mundo, lo que ha traído una situación de estrés hídrico en varias zonas del país. El presidente López Obrador también ha informado en múltiples ocasiones todas las acciones que su gobierno está tomando para garantizar el acceso al agua a toda la población. Y hoy, en la conferencia matutina, denunció que la oposición está tratando de tomar este tema de la falta de agua como una bandera política con fines electoreros. No puedo dejar de decirlo. Hasta Calderón, que está en España, ya está hablando de la escasez de agua, porque ya se está queriendo politizar el asunto. Lo quieren agarrar de bandera. Además de Felipe Calderón, el columnista, comentarista de Reforma, Sergio Sarmiento, aprovechó la situación del estrés hídrico en la cuenca de la Ciudad de México para tratar de posicionar su agenda, particularmente la que defiende que el agua no debería de ser un derecho, sino una mercancía. Y que el principal problema, porque escasea el agua, es porque decidieron convertirla en un derecho y no en una mercancía. El agua es un derecho porque los políticos decidieron que era un derecho. Los alimentos no son un derecho. Curiosamente, los alimentos sí están en un mercado. ¿Y qué pasa en un mercado? Bueno, que si te sube el precio del jitomate, que está a 60 a propósito, si te sube el precio del jitomate, pues la gente deja de consumir jitomate y se va a otros productos. En el caso del agua, no, porque no hay precios. Precisamente, creo que uno de los peores errores que ha habido, y que empieza desde las Naciones Unidas, por supuesto, y que viene también a México, es haber puesto. Este comentario de Sergio Sarmiento circuló desde hace algunos días en redes sociales, y más allá de lo absurdo y de la anécdota, encierra un problema. Primero, miente en algunas de las cosas que dice Sergio Sarmiento, porque la alimentación sí es un derecho. Está consagrado en el cuarto artículo de la Constitución Mexicana, y le vamos a leer un pedacito, nada más para refrescar en la memoria, a Sarmiento. Por eso, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Entonces, los alimentos sí son un derecho. También me parece que miente cuando dice que si te sube el precio del jitomate, bueno, pues si te sube el precio del jitomate, puedes comprar tomate verde, o puedes comprar cualquier otra verdura y puedes comer cualquier otra cosa. ¿Qué pasaría si en un libre mercado, en el agua, te suben el precio del agua, te vas a bañar con juguitos, te vas a bañar con leche, te vas a bañar con refresco de cola, por eso es que el agua no puede ser una mercancía libre en el mercado. Y no es una casualidad que Sergio Sarmiento esté impulsando este tipo de comentarios en medios de comunicación. En realidad, hay que recordarles que es vocero de la clase empresarial que siempre ha visto en el agua una oportunidad para hacer negocio. Sobre esto, el presidente López Obrador recordó en la conferencia matutina que en su sexenio, en el de Vicente Fox, nombró a Jaime Jaques como director de Conagua, un personaje que había sido antes directivo de la empresa Lala y que en Conagua benefició a su antigua compañía. Como los de Lala ayudaron a Fox en su campaña, al gerente de Lala, por cierto, como persona, una gente buena, personal, pero esto no es un asunto personal, esto es un asunto público y por eso yo tengo que ofrecer disculpas. El director general, que era gerente de Lala, se convierte en el director del Conagua. ¿Y qué hacen? Pues siembran alfalfa, que es lo que más agua consume, en toda la laguna para desarrollar la cuenca lechera. Pues ojo, porque esa es la agenda de la oposición que pretende volver a hacer del agua un negocio y de esta forma contribuir a la crisis actual que se vive. Y ojo, voy a hacer un paréntesis, porque me parece que no hemos puesto la suficiente atención a la defensa que ha hecho la cuarta transformación al agua y al uso humano y como derecho del agua. Recordemos el caso de Constellation Brands en 2019, en la que se retiró una concesión para poner esta fábrica de cerveza porque no había suficiente agua y le iban a quitar agua a la población. Imagínense ustedes, poniéndonos ya en un caso hipotético, en el que un gobierno, tal vez como el de Ricardo Anaya, propenso a las privatizaciones, propenso a entregarle todo a los empresarios, pues imagínense, ya estaríamos viendo incluso una discusión sobre cómo privatizar el agua porque supuestamente los empresarios tendrían mejor manejo del agua. Lo cual hay que destacar que ha hecho el gobierno de López Obrador porque se ha invertido casi 96 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica y, bueno, contrario a lo que pudieran asegurar algunos comentaristas que van a seguir impulsando la privatización del agua como una discusión necesaria para el país porque, contrario a esto, y este gobierno no ha hecho nada, lo que dicen que no ha hecho nada para combatir la crisis cívica, la administración del presidente López Obrador ha llevado a cabo múltiples proyectos hídricos para garantizar el derecho al agua. En cuanto a la situación de la Ciudad de México, una de las zonas urbanas donde se ha empezado a racionalizar el agua, el presidente López Obrador informó que se están llevando a cabo varias acciones a corto plazo como la reparación de pozos, la apertura de nuevos pozos y la captación de agua pluvial. Se están haciendo varias cosas. Primero, se están reparando equipos de pozos que requieren atención para extraer agua. Eso se está haciendo de manera coordinada entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México y CONAGUA. Además de esto, a mediano plazo se está contemplando un proyecto para atraer el agua de la zona de Tizayuca y de otras áreas del Estado de México donde se están perforando nuevos pozos ya que hay amplia disponibilidad de agua. Y no solo es la capital, el gobierno está llevando a cabo proyectos hídricos en todo el país. Un total, ya les comentaba, con una inversión de 96 mil 34 millones de pesos para beneficiar a más de 22 millones de personas de toda la República. Prácticamente una de cada seis personas en el país se está viendo beneficiada con estos programas de agua que incluyen el acueducto El Cuchillo 2, el acueducto incluido en el Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis, la presa Santa María en Sinaloa, la planta potabilizadora de Oaxaca, la presa El Zapotillo en Jalisco, el acueducto López Mateos en Expujil, Campeche, entre otras muchas obras. Y bueno, el presidente López Obrador también informó sobre la situación de disponibilidad de agua, de aguas superficiales y subterráneas en el país, mostrando que en general en el sureste del país abunda más agua, mientras que en las zonas del norte hay más escasez, por lo que más allá de los proyectos hídricos es necesario encaminar que el desarrollo se lleve a cabo en el sureste, fue lo que aseguró el presidente, donde hay más recursos para su explotación y no en zonas donde el agua ya es escasa.